La Sala Quinta del Consejo de Estado suspendió provisionalmente la elección del director de Corpo Cesar, John Valle. Esta determinación se dio por supuestas irregularidades en el proceso electoral y tras admitir la demanda interpuesta por Gonzalo Gómez Soto, quien participó como candidato a esta entidad en el periodo 2020-2023. Se conoció que la defensa del demandante indicó que fueron varias irregularidades en el proceso de elección efectuado el 24 de octubre del 2019 ante el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Cesar. Al parecer seis de los consejeros debían declinar al momento de la elección porque su imparcialidad estaba comprometida al momento de tomar la decisión.